... Durante el pasado mes de septiembre, el profesor Antonio Colomer... ...visitó diversas universidades de Colombia, un país con el que mantiene... ...una estrecha relación a través de la Federación Internacional... ...de Estudios de América Latina y el Caribe que preside. Los resultados de estas visitas los conocemos hoy en este turno... ...con el profesor Colomer. Antonio Colomer, bienvenido a UPV Televisión una vez más. Vale, muchas gracias por estar con vosotros. Antonio, una de las cosas que ha tratado en esta visita... ...con la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia... ...es un programa de doctorado que van a poner en marcha... ...sobre derechos humanos en Colombia y les han pedido la colaboración... ...a usted y a profesores de esta universidad, ¿no? Sí, hace unos meses yo firmé el nombre de nuestro Instituto Inauco... ...que tiene su sede aquí en el campus de Vera de la UPV... ...un convenio con el rector de esta universidad... ...y uno de los objetivos ha sido colaborar en el programa... ...para diseñar un doctorado en derechos humanos en aquella universidad nacional... ...que tiene su sede en Tunja, en el departamento de Boyacá... ...pero que tiene una red que alcanza a todo el país... ...con sede de distintas capitales. Y este va a ser el primer doctorado en Colombia en materia de derechos humanos... ...y una vez lo apruebe el Ministerio de Educación... ...pues se empezará a impartir con colaboración y participación nuestra... ...de acuerdo con lo pactado en este convenio. ¿Y cuál será en concreto esta colaboración? ¿Qué aportación van a hacer ustedes? Bueno, vamos a intervenir en la docencia de distintas partes de este programa... ...ya sea de forma presencial viajando a Tunja... ...a la sede de esta Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia... ...o ya sea como otras veces hemos hecho a través de videoconferencias... ...desde la Universidad Politécnica comunicándonos con la sede de esta universidad... ...y con su red de sedes que tienen un gran número de capitales de Colombia. Durante su visita a este país, a Colombia presentó también el manual de capacitación... ...sobre economía solidaria y desarrollo comunitario... ...en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de este manual? ¿Qué es lo que recoge? Bueno, este manual ha sido un gran esfuerzo... ...que se ha contado con la colaboración y el apoyo financiero... ...pero también intelectual del Centro de Cooperación al Desarrollo... ...de la Universidad Politécnica y ha sido elaborado bajo la coordinación... ...de nuestro Instituto Inauco y de COSOL... ...que es la Escuela Internacional de Cultura y Economía Solidaria... ...del doctor Francisco Verano... ...y con la colaboración de un número grande de especialistas... ...la mayor parte de ellos, por cierto, colombianos. ...de lo que se trata es de tener un instrumento formativo y educativo muy sólido... ...bueno, el manual tiene 750 páginas, ¿no? ...para grupos sociales, grupos que generalmente no tienen los medios... ...para una formación sistemática, rigurosa... ...en el campo tanto de la economía solidaria y sus distintas modalidades... ...pues cooperativas, organizaciones solidarias de todo tipo... ...como en lo que llamamos desarrollo comunitario... ...porque de lo que se trata es que la comunidad... ...empiece a formarse en valores, en principios... ...no sólo en el aspecto productivo y económico, que es muy importante... ...sino en todo lo que implica pertenecer a una comunidad... ...las relaciones interpersonales, el preocuparse por el otro... ...el integrarse de forma eficiente... ...y combinar ese aspecto comunitario con el aspecto productivo y económico. A la vez, la Politécnica ha tenido el gesto de permitir... ...que una parte importante de la producción de este manual... ...pues se entregue de forma desinteresada... ...para los grupos sociales y comunitarios... ...a través de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas... ...y Mutuales de Trabajadores... ...en un gesto que creo que honra esta universidad... ...y que ha sido recibido de forma muy cordial... ...por todos aquellos lugares en donde hemos presentado el manual. ¿Qué sensaciones han tenido? ¿Cómo han recibido, como decía usted, este manual... ...en la presentación en Colombia? La primera presentación ha sido en lo que es... ...sin lugar a dudas, la mayor universidad colombiana... ...porque la Universidad Nacional, abierta y a distancia... ...con cerca de 80.000 estudiantes... ...tiene las ventajas que tiene la UNED, por ejemplo, en España... ...de que se dirige a estudiantes de todos los rincones del país... ...a través de los medios de internet o radiotelevisión... ...videoconferencias, etcétera. Y en ese sentido tiene un gran valor social... ...porque personas, o por estar muy apartadas de lugares donde haya universidades... ...no podrían hacer estudios superiores... ...o también porque están trabajando hoy en los horarios normales... ...de las universidades presenciales no serían accesibles para ellos... ...pueden también, con un gran esfuerzo, compatibilizando trabajo y estudios... ...pues promocionarse a este nivel. Y por lo tanto, el que hayamos presentado el manual a la UNED... ...a través de la UNAD y además en un acto en su anfiteatro... ...que fue con conexión por radiotelevisión a todos los centros de la UNAM... ...en Colombia, pues supuso un gran impacto... ...y ha despertado muchas expectativas... ...hasta el punto de que el rector de aquella universidad... ...pues nos planteó la posibilidad de que también... ...a través de estos medios tecnológicos a distancia... ...pudieran ellos difundir nuestro manual y que estuviera al alcance de todos. Que llegue a todas las partes en Colombia, ¿no? Esa es la idea y estamos ahora en estudio a ver la fórmula para poderlo hacer posible. Esta universidad tiene una peculiaridad, yo creo que a nivel mundial... ...el rector del doctor Leal Afanador, que es el rector de esta universidad... ...consiguió hace no mucho que el gobierno colombiano y el Ministerio de Educación... ...le autorizaran una innovación pedagógica y es que a través de sus más de 60 carreras... ...y programas de formación pedagógica que tiene la universidad... ...en todos los estudios, en todas las carreras, tienen que hacerse nueve créditos... ...de estudios sobre solidaridad, sea la materia que sea. Y dentro de la solidaridad como un valor y como un principio y en su dimensión social y demás... ...también un aspecto dedicado a la economía solidaria. Esta es una innovación muy notable y por eso para ellos realmente un manual como este nuestro... ...les puede ser muy útil y así lo han valorado. Una iniciativa muy interesante, que la solidaridad, la cooperación... ...que esté inculcada en todas las personas sean de todos los ámbitos. Eso es lo que me parece más significativo, porque no solo son las carreras de ciencias sociales... ...como la economía, pues el derecho, sino incluso los ingenieros o otros científicos... ...que aparte de su formación científica o tecnológica, también se abran a conocer... ...los valores y principios de la solidaridad como un principio inspirador de la vida entre las personas. Por aquí lo tenemos a través de asociaciones, de ingenieros sin fronteras, pero bueno, es una buena iniciativa. Pero en el programa oficial realmente de estudios, desgraciadamente nosotros no lo tenemos. Lo organizamos a través de conferencias, a través de seminarios, pero de una forma no sistemática... ...como es estar en el plan de estudios de todas las carreras de esta universidad. Bueno Antonio, también asististe al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina... ...y el Caribe en la Universidad de Cartagena de Indias. ¿De qué se habló en este congreso? ¿Cuáles son los principales, lo que destacaría? Bueno, hay que decir que esto fue el 13 Congreso de la Solar, que es esta sociedad... ...y que además está vinculada como socio colectivo a la Federación Internacional de Estudios... ...sobre América Latina y el Caribe, la FIAL, que yo presido en este momento... ...y por eso acudí a intervenir en sus actos y especialmente en la clausura del Congreso. Los temas más importantes que se trataron en este congreso... ...pues fueron desde luego el tema del desarrollo de los países latinoamericanos... ...el tema desgraciadamente de la pobreza, que aún es una realidad muy importante... ...el tema de la sociedad del conocimiento y cómo acceder a ella de la forma más justa y equilibrada... ...para sectores sociales que tienen dificultad de vincularse a la misma... ...y también la apertura al mundo de América Latina en dimensiones tan variadas como la política... ...la economía o la cultura. En este punto conecta un poco con lo que habíamos tratado... ...en el XV Congreso de la FIAL, aquí en la Politécnica en julio del año pasado... ...que el título era América Latina, Globalidad e Integración... ...y por eso tuve también oportunidad de exponer las conclusiones, las actas... ...de nuestro congreso allí en Cartagena. Actas más ni menos de dos mil páginas. Sí, la verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo... ...porque yo creo que son las actas de un congreso de la FIAL... ...la FIAL existe hace más de treinta años porque sus congresos son cada dos años... ...por eso el quince congresos suponía treinta años de existencia de estos congresos... ...y bajo ese título, América Latina, Globalidad e Integración... ...hemos editado tres volúmenes de, como dices tú, casi dos mil páginas... ...mil novecientas y pico, que reúne unos ciento sesenta trabajos distintos... ...en las seis áreas que relacionaban América Latina con el resto del mundo... ...como ya te he dicho, en política, en economía, en cultura, en ciencia, en educación... ...es decir, en los aspectos más variados, con más de doscientos autores... ...porque algunos de estos trabajos eran colectivos... ...en un congreso al que asistieron unos quinientos académicos de todo el mundo. He de destacar que a la final pertenecen académicos latinoamericanistas de Japón... ...de China, de Corea del Sur, de Taiwán, por descontado, de Rusia, de Europa... ...y también de los propios países latinoamericanos. ...ya han hecho congresos en lugares tan alejados como Macao, Osaka, Japón o Moscú... ...y por cierto, el año que viene, el próximo congreso de la FEDAL... ...lo va a organizar la Universidad de Ankara en Turquía... ...es decir, que tiene una dimensión la FEDAL verdaderamente universal. Hemos hablado ya de la ayuda que os han pedido para impartir el curso de doctorado... ...sobre derechos humanos, la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia... ...pero creo que también nos han pedido ayuda para comenzar con el grado de Economía... ...en la Universidad Nacional a distancia de Colombia, ¿verdad? Sí, esto ha surgido precisamente a raíz de la presentación de nuestro manual... ...de Economía Solidaria y Desarrollo Comunitario allí en la UNAM. ...intervinieron las decanas de la Facultad de Ciencias Sociales... ...y de la Facultad de Ciencias Administrativas, Economía y Negocio. Y dentro de esta última escuela, que es como allí las llaman... ...a lo que nosotros llamamos facultades, pues la decana estaba preparando... ...un programa o preprograma para el grado de Economía... ...como carrera autónoma dentro de esta escuela. Y la verdad es que después de ver nuestro manual, nos dijeron que querían incorporar... ...parte de estos contenidos al currículum de la nueva carrera de Economía... ...y por descontado, aunque se estudiarán las materias clásicas de toda carrera de Economía... ...querían hacer un énfasis en la economía solidaria como una parte importante de su currículum... ...dentro de ese espíritu que ya hemos resaltado de que en todas las carreras... ...pues hay esos nueve créditos dedicados a la solidaridad... ...pero en esta, pues especialmente. Y vamos a hacer, voy a preparar un dictamen, después de conocer ese currículum... ...favorable a ese enfoque y en general al diseño curricular de esta carrera de Economía... ...y que tienen que presentar antes de que acabe el año al Ministerio de Educación de Colombia... ...porque su pretensión es que el año que viene, pues la carrera de Economía... ...dentro de esta escuela de la UNAM, pues se ponga ya en marcha con este enfoque solidario. Muy bien, pues bueno, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en este turno en UPV Televisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros una vez más. Y muchas gracias a todos los espectadores por habernos acompañado un día más aquí en este turno. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!